Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Cuando nos enfrentamos con situaciones complicadas o difíciles de la vida, nosotros, los humanos, solemos tener dos actitudes, ¿no? Una actitud es frente a la situación difícil, complicada, decía, ¿no? Es que es deprimirnos, o llorar, o lamentarnos, o no salir del asombro, quedarnos paralizados, no saber cómo hacer, ¿no? A veces una enfermedad, una noticia, una violencia, cosas inesperadas, nos deja paralizados a nosotros. También podemos tener otra respuesta, otra actitud también, que es la resiliencia, ser resiliente, es decir, resurgir a pesar de las dificultades. Generalmente tenemos esas dos actitudes. A veces hay gente que se queda encerrada, queda sumergida en sí mismo, no sabe salir ante una dificultad, no sabe cómo enfrentarla a la dificultad, lo que le ha tocado en la vida, lo que le ha tocado vivir, en fin, cosas, que cada uno sabrá lo que le ha tocado en la vida, las cruces que le ha tocado en la vida, y cómo la enfrenta esa dificultad. La resiliencia es saber resurgir. A pesar de las dificultades, es decir, bueno, no darnos por vencido, ni a un vencido, como decía el poeta, ni a un vencido, darnos por vencido. Por eso es importante que nosotros tengamos esa actitud. Y el cristiano lo tiene que mirar también desde un ángulo muy particular. Nosotros los creyentes cristianos lo miramos desde la fe. ¿Por qué? ¿Quién nos da esa resiliencia a nosotros? ¿Quién nos da esa capacidad de resurgir a nosotros? Nos la da Jesucristo, el Señor. Jesús el Señor, el resucitado, a quien todavía estamos celebrando en este tiempo de la Pascua. Todavía estamos hasta la fiesta del Espíritu Santo. El 19 de mayo estamos celebrando el tiempo de la Pascua. El resucitado a nosotros nos hace nuevos, nos da la capacidad para enfrentar las dificultades, nos da el sentido de la vida. Lo que pasó en la Pascua, vieron la noche entre el sábado y el domingo, la confusión, el cadáver no está, fueron las mujeres, volvieron, fueron los soldados que se habían quedado dormidos, que no, alguien corrió a la piedra, el cadáver desapareció, toda una serie de cosas. Los discípulos de Maú, ¿se acuerdan? Ese relato del Evangelio en que vuelven tristes. Bien ellos habían visto el fracaso de Jesús en la cruz, dijeron, en él habíamos puesto toda nuestra esperanza y nuestros ancianos, el Sanedrín, lo mandó a matar, ahora murió y quedamos solos otra vez, ¿no? Quedaron desamparados. Muchas veces nosotros quedamos así, ¿no? Paralizados. Pero el creyente cree, valga la redundancia, cree que Jesús resucitado nos da esa fuerza y ese poder de resiliencia, de volvernos a transformar, de volver de eso negativo, pensar que puede llegar a que me pasa a mí y a veces no veo la salida, no veo por dónde está la luz. Bueno, buscar la forma. El Señor nos ilumina para que podamos encontrar esa luz al final del túnel, como se dice. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó en el primer momento de la resurrección, en los primeros días de la Pascua, aquella Pascua, aquella primera Pascua? Y miren los personajes que intervienen, ¿no? Saulo, ¿saben quién era Saulo? Después se cambia el nombre de Pablo, nuestro patrono de estas ciudades de partido, San Pablo, ¿no? El gran perseguidor primero de los cristianos. Saulo aprobó la muerte de Esteban. A Esteban lo habían matado a pedradas, ¿no? Porque por la gran persecución que se había desatado contra todos los que seguían a Jesús. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Así comienza la historia de la iglesia. Así comienza el momento de la resurrección de Jesús, aquellos primeros hombres y mujeres que creyeron, ¿verdad?, en esa tumba vacía, que creyeron que Jesús no estaba más ahí, pero tuvieron que enfrentar esa situación, esa persecución tremenda, porque se quería terminar con ese grupo que seguía a ese tal Jesús de Nazaret, a ese tal Jesús que decía ser el Hijo de Dios, el Mesías. Pero la cosa no termina ahí. Los que se dispersaron, como dice la palabra, todos se fueron, huyeron a distintos lugares geográficos, a distintas ciudades, donde podían subir a una embarcación, se iban para los creyentes de Jesucristo. Ante la persecución se dispersaron. Todos, dice la palabra, dice el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 8, todos menos los apóstoles. ¿Y qué pasó? Podían haberse quedado llorando los que se fueron, porque se tuvieron que ir de su lugar, de su origen, de su ciudad, tuvieron que emigrar, tuvieron que irse a otro sitio, podían haberse quedado tristes, deprimidos, no saber qué hacer en otra cultura, en otro lugar. Sin embargo, tuvieron la resiliencia, el gran poder de la resiliencia, de reconstruirse. Miren lo que permitió la huida, dice, los que se habían dispersado, es decir, aquellos que huyeron ante la persecución, digo yo, vuelvo a insistir, podrían haberse quedado en silencio, oculto, amargados, desesperanzados, como los peregrinos de Maús, cuando iban, ¿no? Tristes, llorando, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué vamos a hacer? Fuera de nuestra nación, fuera de nuestra patria, fuera de nuestro pueblo, de nuestra familia, tuvimos que dejar todo, quedarnos achucharrados, ¿no? Y dice, los que se habían dispersado, iban por todas partes anunciando la palabra, no se quedaron encerrados. Gracias a esa persecución, gracias a ese gran dolor, que significó dejar, dejar su patria y su pueblo, ellos donde fueron, llevaron lo que creían, anunciaron la resurrección de Jesús, hablaron de Jesús, predicaron la palabra, en todos los lugares, por lo tanto, como se dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, por esa persecución, por esa dispersión, de los creyentes en Jesús, la palabra de Dios, ¿no? La palabra, la resurrección del Señor, se extendió, por muchos lugares, porque todos los creyentes, que habían huido, no solo que se fueron a otro lugar, sino que por donde pasaban, predicaban, decía lo que había pasado, ese Cristo que había resucitado, Jesús de Nazaret, había resucitado, y era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. No es fácil a veces esto, reponerse ante las dificultades, ¿no? Porque uno tiene impactos muy grandes en la vida, nuestra vida personal o familiar, tenemos impactos muy grandes, no es fácil reponerse a veces de, de la cachetada o las trompadas que nos da la vida, a veces uno queda medio grogui, ir de cuesta, pero nosotros los creyentes, insisto, tenemos que pedirle al Señor, esa gracia, esa enorme gracia, para poder resurgir, para poder levantarnos, para no estar vencido, ni aún vencido, sino que resurgir en medio de la ceniza, eso es resiliencia, eso es, vamos a pedirle al resucitado, para que nosotros sepamos enfrentar nuestras dificultades, para que miremos lo negativo, las cosas malas que nos pasan en la vida, diariamente a lo mejor, lo miremos de otro lado, del otro lado, ¿qué puedo hacer con esto? que me ha tocado vivir, ¿qué puedo hacer con esto? que Dios me hizo vivir, ¿qué puedo hacer? los discípulos huyeron, y en la huida predicaron, miren ustedes, no perdieron el tiempo, gracias a eso, la palabra de Dios, se extendió, por todo el mundo conocido, en ese momento, le vamos a pedir la fuerza al Señor, para poder hacerlo, pedirle la fuerza al Señor, para que en medio de las dificultades, podamos resurgir, a una vida nueva, que nos la da el Señor, resucitado, muchas gracias, que la pasen muy bien, y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, y nos vemos, Gracias.